Música Bueno Kenny, vas a estar de Estelar en XP en el 10 de junio, ¿cómo te sientes antes de esto? Bueno, me siento bien contento, ¿verdad? Bueno, hace un mes recientemente acabo de firmar con Ludivella, Garichou, Universal Promotion y ya vamos a estar esterilizando una pelea por ESPN y haciendo el debut de Team Puerto Rico me enorgullezco en representar parte de este team y bien contento de estar en Nueva York por primera vez ¿En qué peso va a ser tu pelea? ¿Las 47? Sí, voy a estar peleando en 147 libras con Gilvin García sé que es una pelea bien, bien fuerte, un guerrillero en todo el sentido de la palabra pero vamos a ir bien preparados y creo que la fuerza y la inteligencia vamos a ser clave para terminar esta pelea pronto Tu única derrota como profesional fue la 147 libras ¿Te sientes confiado en este peso? Pues si comparamos estilos, Brad Salomon a Gilvin García es un estilo totalmente distinto pero pues vamos a estar preparados, vamos a hacer una pelea en 147 vamos a dar el máximo, vamos a ganar y luego vamos a determinar de esta pelea si vamos a bajar a 40 o vamos a seguir peleando en 147 Para la gente que piense ese día ver la pelea en familia o piensa darse cita ¿Qué pueden esperar de que ni galarse en esta pelea? ¿Por qué la gente debe seguir tu carrera? Bueno, como todo el mundo sabe, a mí me gusta noquearla, a mí me gusta darles espectáculos y la gente que ha visto alguna pelea de mí pues sabe que va a ser un show encima del gin yo voy a dar siempre el máximo y la pelea se va a acabar de una manera dramática todo el mundo lo sabe y espero que siga mi casera